hola qué tal soy el ingeniero rulian rodríguez asesor compact y el día de hoy realizaremos el proceso de orden de compra generación de orden de compra en el sistema compact y comercial start antes de empezar por favor suscríbase a nuestro canal ya que estaremos subiendo contenidos de los sistemas compact y en la descripción del vídeo les compartimos el link en donde pueden descargar el manual de este procedimiento recomendaciones es importante realizar respaldos periódicos de nuestras de nuestra base de datos a fin de evitar cualquier pérdida de información ok pasemos al sistema muy bien lo primero que voy a hacer es revisar las existencias de los productos me voy a la parte de productos y servicios productos acá en esta parte abro el mouse lo vamos a agarrar como ejemplo me voy a la opción de cantidades y verifico que presentes tengo 20 unidades y disponible igual tengo 20 ok voy a cerrar ahora me voy a dirigir a compras y gastos en donde vamos a realizar nuestra orden de compra y presionamos nuevo muy bien ahora vamos a elegir al proveedor en este caso yo voy a elegir a un proveedor que se llama mario delgadillo correcto le pongo un título muy bien voy a seleccionar la cantidad de unidades que solicitaré al proveedor van a ser 10 voy a ingresar el código del producto en este caso es pr15 me aparece el mouse el precio unitario lo voy a poner como 40 pesos ok y bueno si ustedes gustan agregarle un folio adelante y si igual quieren agregarle una fecha de entrega yo le voy a poner como ejemplo el día 22 correcto 22 de junio presiono guardar nuestra orden de compra acá ya quedó registrada aquí está mario delgadillo me voy rápidamente a la parte de productos y servicios en la parte de productos abro nuevamente el mouse me voy a la opción de cantidades si se dan cuenta no me modificó ahorita las existencias sigo teniendo presente 20 disponible 20 pero ya me está diciendo que voy a tener por recibir de proveedores 10 artículos para el día 22 de junio ok entonces nos regresamos y nos vamos acá también podemos verificar esa existencia abriendo nuestra orden de compra ok esperamos y desde acá podemos irnos al producto son dos formas diferentes que podemos verificar estas existencias muy bien amigos ok pues esto sería todo si el video te gustó no olvides regalarnos tu like y suscribirse déjanos déjame en los comentarios que otros procesos te gustaría aprender y tu correo para notificarte cuando subamos un nuevo video recuerda somos integra consorcio distribuidor master certificado de la marca compa aquí aquí están nuestras redes sociales para que nos sigas y participes en cursos gratuitos y en vivo pues es todo de mi parte les deseo que pasen un buen día